Hola a todas las personas de todo el mundo, un saludo muy especial para Estados Unidos, España, Argentina, países de donde más me llaman y donde han visto más la majestuosidad de mi conocimiento. Pero tranquilo, usted también está a tiempo de que vea la grandeza de mi poder, de mi experiencia, de mi conocimiento, de la veracidad de mi trabajo. Aquí estoy gritándoles la cara. Este soy yo, Francisco Javier Torres García, brujo pactado, conjurado de Colombia. Y lo único que estoy buscando es cambiar su vida para siempre. No se deje agobiar por las cosas que dice la gente, de que si usted hace un trabajo de brujería se le va a devolver. No, 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 eso es falso, eso es falso. Aquí no se le va a devolver absolutamente nada. Que si usted hace un trabajo más adelante lo tiene que vivir usted. Nada, aquí no tiene que vivir absolutamente nada. Contácteme porque yo quiero cambiar la vida de usted para siempre, de su familia. Aquí el único límite es su imaginación.